Oh, 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 yeah, oh, 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 oh Seguir a pensar de todo es como toca vivir Y los buenos tiempos siempre compartir Hay caídas, hay tropiezos En esta guerra estar ileso Oh, 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 yeah, look, eh Y no me pensaré rendir 4 y 20 me levanto de la cama El área congelada, un susurro que me llama Las ganas de fumar, las verdas son intensas La pipa no revienta, no me importa, armuleta Armuleta, mi mundo es mi momento de relax Donde la puta sociedad la veo desde arriba Me vale verga el abogado, el arquitecto El conjunto de ratas que conforman el congreso Humo tóxico para falsos pulmones Le duele la verdad Siempre soplarán contones Siempre Me río muy sereno, marca 5 y 20 Cojo la pasta y el cepillo lavándome los dientes Empiezo el día con mucha vibra positiva Julio, Julio, Jaramillo, dicen que soy borracho y grillo Crecí, donde hice muchos panas aunque ya no estén aquí Donde quiero yo morir, muchas veces me amanecí Lo bueno y lo malo pues ahí lo conocí Esta es mi vida, esta es mi zona Donde existen muchos amigos que no te abandonan Que cuando anda chiro se arma la comelona Jugando un playcito, vacilando a toda hora Lugar donde das mucho y lo considera muy poco Se creen los avispados, se le apagará el foco Ahí es cuando me sofoco Porque me ven quieto, piensa que uno no ha sido loco Siempre lo mío, lo malo lo tiro Este es mi tiro, cualquiera domino Siempre que me grabo, me escucho y me admiro Cada vez mejorando el estilo Saludos para la banda, para todos los pupilos La jodida realidad es que se vive Momentos complicados que en el papel se escriben Aunque es tanta vaina, puede que yo me estive Pero vi gente en esto, el que la sigue, la consigue Aunque yo soy de los que viven con la justa La vía media jodida, yo no creo que sea justa A veces cero elecciones, pero nadie nos ilustra Y si hago esto, la verdad es porque me gusta Si es uno mismo, nosotros mismos, ajá Caminantes de la vía, andamos haciendo senderismo Pero apuntes pescozones que se aprende Confirma bloque black, donde mismo que se prende Y el desganato y el abloca, tan más fuerte que de rock Andamos haciendo buena music y no estamos en el talk Encendido como a vos, porque así vivo yo Me escuchan y como con Doritos de espaldas, can y plop Este es DaBlock, señores El desganato Bloque black man Mr. Dali Rape de en sí Bloque black Najik Axel Plaza DaBlock y baja Maquerito en sí Maquia bélico produce Ahora mira como la gente aquí se luce Ahora mira como aquí la gente se luce Nivel Papa Pum 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 Pum